hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal en esta ocasión les voy a explicar cómo editar un reporte de depósito en la plataforma de recarga el chiapas lo primero que debemos hacer es irnos a la opción de administración nos vamos aquí a depósitos y nos vamos a la opción de mis depósitos aquí les voy a mostrar los depósitos que yo he hecho aquí pueden ver que son un montón aquí pueden ver las cantidades por 1700 7800 1600 por 5000 por 2000 por 1042 por 2000 y bueno nos vamos a ir a buscar uno que esté rechazado ahí pueden ver que todos esos han sido aplicados y previamente ya había encontrado este depósito que había sido rechazado sin embargo aquí no recuerdo de manera me lo abonaron porque veo que no está registrado posteriormente pero bueno lo que tenemos que hacer primeramente es darle clic aquí en por qué y aquí a veces nos dicen que nos equivocamos en la fecha en la cantidad en el número de folio en este caso me pide que anexe la ficha le voy a dar cerrar y nos vamos a la opción de editar y aquí podemos ver que nos da los datos del depósito aquí podemos ver el banco en el que depositamos la el número de cuenta el tipo de compra que en este caso fue transferencia desde otros bancos y aquí tenemos el formulario en donde nosotros debemos verificar que la fecha la hora la cantidad en la referencia o el folio coincida con nuestro nuestra transferencia o nuestro depósito y en este lugar tenemos para seleccionar un archivo una imagen de preferencia formato jpg y en este en este espacio tenemos que poner el número de cuenta los últimos cuatro dígitos del número de cuenta del cliente y le tenemos que dar finalizar para que nosotros podamos editar correctamente el recibo en este momento pues nada más le voy a dar finalizar para que ustedes puedan ver cómo se acepta esta edición del recibo y bueno aquí pueden ver que dice se editó con éxito nos vamos nuevamente a mis depósitos y en este caso tengo entendido que igual va a aparecer en la misma posición en el en la que nosotros lo editamos vamos a ver ok aquí está este depósito que fue por 1548 y pueden ver aquí que aparece en espera así que si ustedes lo editaron correctamente les debería se les debería abonar en un par de minutos hago este vídeo porque hace algunos minutos me pasó esto con una persona y lo que algunas personas hacen al ver que les rechazan este este depósito es volverlo a volver a reportar el pago lo cual es no es recomendable ya que crea conflictos en el sistema así que lo correcto es lo que estoy mostrando en este vídeo si ustedes no tienen una computadora bien lo pueden hacer a través del celular a través de la aplicación de google chrome es prácticamente lo mismo quizás un poquito más incómodo a mi gusto por eso lo estoy haciendo en este momento en la computadora pero es prácticamente lo mismo espero que con este vídeo ya se resuelva el problema de muchas personas que a veces les rechazan los depósitos y no saben qué hacer así que bueno amigos si tienen alguna duda con esta plataforma por favor mándenme un mensaje con gusto los puedo apoyar de mi parte ha sido todo espero les haya servido el vídeo hasta luego